Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladino. En estos días de pandemia con el coronavirus o COVID-19, estamos pasando mucho tiempo en nuestros hogares y se están suscitando muchas situaciones entre esposos y esposas y miembros de la familia que debemos cambiar. Y hoy queremos hablar de los cambios que queremos ver en nuestro cónyuge. Aquellas cosas que nos molestan en el otro, en la cual queremos ver cambios y queremos ver crecimiento. Y hoy tenemos con nosotros a Fausto y Laura González, productores del programa Hogar sobre la Roca, para tratar sobre este tema. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Eduardo. Patricia, qué gusto estar con ustedes en Entendiendo los Tiempos. Anticipamos este tiempo que pudiéramos compartir los cuatro en este formato. Es un placer tenerlo con nosotros. Es bueno decir que Fausto es pastor en Rancho Village Baptist Church en Oklahoma y Laura es directora de Nuestros Corazones. ¿Te presenté bien, Fausto, con todos tus títulos? Más o menos. Y a pesar de que somos amigos como parejas, ¿verdad? Primero Laura y yo amigas de muchos años solteras y luego ahora amigos como parejas. No habíamos compartido, yo creo que un programa juntos para parejas, para matrimonios. Así es. Así es. Así es. Aunque hemos compartido mucho en otros contextos, pero no habíamos hecho un programa juntos. Bueno, yo creo que en Hogar sobre la Roca hicimos un programa sobre abuelos hace muchos años. Ustedes sí estuvieron en Hogar sobre la Roca hablando sobre nuestro rol de abuelos, los cuatro. Sí, como no. Fausto, yo no quise decir el título del programa real como tú lo presentaste cuando lo hiciste en Hogar sobre la Roca, porque son cosas que molestan al esposo y cosas que molestan a la esposa. Explícanos eso. Mira lo que pasa. Laura y yo hemos visto mucho en consejería especialmente, aconsejando matrimonios, que aunque la palabra de Dios es clara en lo que al esposo y a la esposa le corresponde, sus roles específicos dentro del matrimonio y la enseñanza general de cómo debemos sacrificarnos, cómo debemos amar al prójimo, cómo nuestra relación debe ser una de menguar uno por el beneficio del otro. A la hora de llevarlo al matrimonio, vemos, Eduardo y Patricia, que a veces se hace un poquito, se hace difícil de vivir a nivel diario, cotidiano. Me es más fácil expresar esas manifestaciones de amor bíblicas a un hermano en la iglesia, a una persona de fuera de mi hogar, pero esta persona con la que yo convivo 24-7, como que a la hora de poner eso en práctica se hace difícil. Entonces yo puedo conocer la teología, la teoría de lo que Dios espera de mí como esposo y como esposa, pero cómo se ve en el día a día, cómo se ve en las pequeñas cosas que nos disparan esos botones pecaminosos que tenemos todos. Y entendimos que este era un tema que podía ser muy práctico en la medida que hemos oído a esposos y esposas a lo largo de los años decirnos, a mí me molesta cuando él hace tal cosa. Yo no soporto, pastor, cuando ella me habla de tal tono. Entonces yo creo que es una medida práctica de ayudarnos a amarnos mejor, amarnos de una manera más bíblica. Ahora, Fausto, una pregunta confidencial. ¿Todo lo que tú vas a decir son las experiencias pastorales que te han contado tus ovejas y los hermanos de la iglesia, o son las cosas que te molestan de Laura? Dime la verdad, para yo saber. ¿Este va a ser un programa serio o esto va a ser, por favor? Bueno, tú conoces a Eduardo, ¿verdad? Tú has visto otro. No, pero yo pensé que en el programa era una persona más seria. Miren, algo que quiero decir es que a mí me ha llamado mucho la atención hablando de este tema, que ahora con la pandemia hemos tenido que hacer este tipo de programas. Y yo me digo, wow, pero ¿por qué hay que enseñarle a esposos a convivir juntos? Y eso como que, ¿quién no quiere estar con su pareja 45 días en su casa sin tener que salir? Pues resulta que no, que eso trae conflicto. Y parece mentira. No, y yo he analizado algo con relación a eso. Es que cuando a veces nosotros tenemos un roce sobre una situación, como dice, cosas que me molestan de mi esposo o a él, cosas que le molestan de mí, si yo voy saliendo para el supermercado con la llave, bueno, ya eso se quedó ahí. Pero resulta que ahora eso sucede y estamos confinados a quedarnos en el mismo lugar más tiempo. Entonces, o lo llevamos a una solución y a una oportunidad para crecer, o sencillamente se arma una crisis. Fauto, vamos a empezar diciendo las cosas que a ti te molestan o que tus ovejas o hermanos o amigos te dicen que le molestan de sus esposas para no exponerte a ti. Sí, que no respondí tu pregunta anterior. Estos casos que vamos a hablar, nada tienen que ver con la auricodilidad. Todos esos casos de pareja que hemos visto en consejería, hago la salvedad. O sea que tú tienes un matrimonio perfecto, ya tú no tienes problema. No, yo no dije eso. Vamos a decir lo que tiene que ver con nosotros. Mira, por ejemplo, algo, Patricia y Eduardo, que hemos oído mucho en parejas, cuando hemos tenido las parejas frente a nosotros en consejería, es que el esposo le molesta terriblemente cuando su esposa lo expone públicamente. Cuando la esposa hace señalamientos de sus debilidades de carácter, de sus errores, aún de sus pecados frente a la familia, frente a amistades, en una reunión social. Y es algo que tristemente vemos aún dentro de los matrimonios cristianos. Que estemos ahora en una reunión, varias parejas, en una actividad social, y que estemos en un ambiente ligero, bromeando, y que ahora quizás la esposa encuentre oportuno hacer una broma del marido. Algo que le hizo mal, algo que él regularmente no hace como debe, descuidos que tiene en cosas del matrimonio de la casa. Y quizás para ella esto parece ser algo jocoso. Quizás para ella no es algo importante. Pero él como varón, que tiene este sentido dado por Dios, de que se le considere, que se le respete, que se le admire, él ahora puede verse de repente en el centro del escenario, con todo el mundo con sus ojos puestos sobre él, y ahora todo el mundo haciendo comentarios y riéndose del chiste de la esposa y demás. Ni hablar cuando no es un chiste, sino cuando es algo serio. Yo he oído una esposa decir en una reunión, no, porque es que a este, a este no se le ocurre, o a este siempre tal cosa. Es decir, al varón, al esposo, al hombre como tal, le es muy gravoso cuando su esposa, que es la persona que más lo conoce, lo tira al agua, por usar esa expresión, lo frente a otras personas lo critica, lo menosprecia. Yo sé que aquí voy a hacer una salvedad que es muy oportuna. Puede que mi esposa haya hecho alguna de estas cosas que vamos a conversar hoy, pero esta es una que ella jamás ha hecho. Laura, en 33 años de matrimonio, yo dándole muchos motivos de que ella me señale faltas, ella jamás, jamás, me ha señalado frente a otras personas, nada negativo mío. Eso no significa que no se la señale a él. Ella me la señala después en privado, en privado, que es el consejo que tenemos para la esposa. Esposa que te ves tentada a hacer estos comentarios públicos, y a veces es con los suegros, a veces con una hermana y el marido, y la esposa dice, pero si era la más mamá que estaba presente, ¿cuál es tu problema? Yo quiero ir un poquito hasta más en cuanto a eso. Yo he visto, y eso me pasaba mucho antes de nosotros convertirnos, que teníamos muchas amistades en común, y nos separábamos, hacíamos una reunión en la casa, y las mujeres iban a la cocina, los hombres se quedaban hablando, y el tema de conversación era todas las cosas malas de nuestros maridos. Y eso no está bien, o sea, a las mujeres les gusta a veces conversar acerca de cosas de nuestros esposos, que los esposos no necesariamente lo hacen con los hombres. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Y fíjate que cuando resaltamos lo que le molesta al marido, es a la esposa que le estamos hablando. Es a la esposa que me estoy dirigiendo ahora. Y fíjate que en Primera de Pedro 3, a mí me encanta ese texto de Primera de Pedro 3, esos primeros 6, 7 versículos, porque Dios le está dando a la esposa, a la mujer, la fórmula secreta, la fórmula divina, para cómo ella poder tener un matrimonio que complazca a Dios. Y fíjate que es lo que le dice, que lo trate respetuosamente, aún sin decir palabra, que su conducta, casta y respetuosa, atraiga a su marido. ¿Ves? Y lamentablemente, porque la mujer ha sido engañada, y el mundo de hoy, pues, la engaña, sigue aumentando, sigue añadiendo mentiras a la mentira original, pues la mujer le cuesta mucho trabajo verse en una reunión como esa. Y sí, sabiendo que su marido tiene una debilidad que sale ahora a la conversación, poderse quedar callada, entender que ese no es el momento para traer eso a colación, que ella debe respetar a su marido, que ella debe hacerlo sentir como alguien apreciado, valorado. ¿Ves? Y muchas veces nuestro comportamiento está tan influenciado influenciado por las costumbres del mundo, por las bromas, por las cosas que vemos en televisión y las películas, que entonces lo creemos gracioso, lo creemos algo como que digno de compartir, y sin embargo, puede tener un efecto muy nocivo en el corazón de ese esposo que está ahí siendo expuesto públicamente. Yo quería, sí, yo también he visto, sumando a ese tipo de cosas que yo pienso que se añade, el hecho de que a veces nuestros esposos dicen algo y nosotros decimos, no, eso no es así. O sea, quizás no es así, pero lo desautorizamos o en cierta manera es un poquito dejarlo en ridículo y me viene a la mente mientras Fausto hablaba que esa mujer que de Proverbios 31 dice que su marido es conocido en las puertas, pero no necesariamente conocido porque ella lo ha desacreditado o porque ella ha hecho todo tipo de chistes que no deben ser porque yo siempre digo Fausto y Laura y aquí hablando con Eduardo que muchas veces usamos chistes y hacemos relajos pero detrás tienen una verdad. Entonces, también, en esta cosa también, en este asunto, yo creo también que pudiera haber un balance. El hecho de preguntarse cuán grave fue el comentario a la hora de hablarlo, ya esposo y esposa en privado, que el esposo pueda decirle mira, ese tipo de cosas no las haga porque yo me siento expuesto, me siento poco afirmado. Él es el líder, o sea, él es su líder, ella está realmente hablando mal de su líder y la palabra de Dios habla eso, ni siquiera contra los gobernantes, Dios quiere que nosotros hablemos mal, pero también, aquí esto, hablando del punto de vista de la mujer, el hombre en este caso también tiene que analizar qué cosas le molestan y por qué le molestan, porque en el fondo yo pienso que cuando nosotros queremos, cuando a mí me molestan cosas de Eduardo, yo creo que hay, en el fondo, hay cosas pecaminosas mías y cosas pecaminosas de él, en la misma situación y viceversa, entonces como que ella debe asumir su lugar como esposa, como esposa que tiene un líder, el líder es el hombre, Dios lo manda a amarlo, a respetarlo, a ganárselo, a no exponerlo, pero él, si él le tiene que llamar la atención, mira, eso que tú hiciste, yo me sentí fatal, no me vuelvas a hacer eso, cuestionarse también qué es lo que le molesta y en qué grado de molestia cae eso. Sí, pero es muy difícil, pienso yo, dando el beneficio de la duda, que después de oír lo que tú has dicho y que eso molesta al esposo, que una esposa venga y haga eso conscientemente en un grupo, porque sabe que lo que va a tener con su esposo es problemas y que eso lo que hace es crear amargura, resentimiento y problemas y fricciones entre ellos. Amén. Y la solución, Eduardo, no es que la mujer no le señale al marido sus faltas, ella es su ayuda, ella es su compañera, para eso Dios la trajo a su vida, es un espejo que Dios trae a la vida del varón para que lo ayude a avanzar en su desarrollo como cristiano y en su madurez, pero si la mujer entendiera el poder que tiene, el que en vez de exponerlo públicamente, ella le hable cuando ya lleguen a la casa o al otro día durante el desayuno, que se siente cuando estén ellos dos solos y le diga amado mío, esposo mío, mira, así que te dice Laura, espérate, así me dice ella siempre, ella dice mi señor, pero a veces me dice así también, tiene la opción de usar alguno de esos dos, pues si la mujer entendiera lo valioso que es cuando ella le habla a él solo y se lo dice con el tono correcto, entendiendo él que es por amor que lo está diciendo, no por un chiste, no por una broma, no por una ocasión de señalarle alguna falta, sino porque mira, yo te amo tanto que yo vi esto anoche, yo oí esto que tú dijiste y a la verdad que el marido no le va a gustar aún ahí, aún ahí no le va a gustar porque nuestro orgullo, lo que quisiéramos oír siempre son alabanzas y afirmaciones y aplausos, pero si tú me lo dices dentro de ese contexto de tú y yo solos y de la forma correcta, es si la mujer entendiera el efecto positivo que eso va a tener en el corazón del marido y todo lo contrario cuando lo expone públicamente, ella tiene, ella tiene a la luz de primera de Pedro III ahí, ella tiene esa opción de escoger cuál de las dos formas ella va a utilizar, si ella utiliza la correcta, qué gran beneficio tendría. Pero yo tengo una pregunta, ¿y cómo ese hombre le va a dejar saber a ella que esa conducta de ella a él le molesta? Porque esto que estamos hablando son cosas comunes que suceden en las parejas, el hecho de que a los hombres de manera general les molesta, pero cómo un hombre no deja que una mujer siga creciendo en esa práctica que a él le molesta, que va dañando su liderazgo y va dañando la relación entre ambos, ¿qué puede hacer él para traer solución en esta situación y que ambos crezcan y el matrimonio se vea fortalecido? Porque sea un medio de gracia para crecer. Muy buena pregunta Patricia y sería la misma respuesta del desayuno del esposo y la esposa que te acabo de decir. Que ese esposo cuando lleguen de ese evento no tiene que ser esa misma noche sino al otro día en un momento que estén tranquilos en la casa que él vea que no va a haber interrupciones de los niños o de actividades que él pueda decir amor, quiero hablar contigo algo, tengo algo importante que quiero conversar contigo y que entonces se puedan sentar un minuto y que él le abra su corazón y le diga mira anoche o antenoche cuando estábamos en casa de Eduardo y Patricia y tú dijiste esto hiciste este comentario eso me hizo sentir verdaderamente mal me sentí humillado me sentí avergonzado no supe cómo responder que ella vea que no es un marido autoritario que lo que quiere es imponer su autoridad sino mira yo tengo sentimientos yo tengo yo tengo un corazón también que se hiere cuando tú no lo tratas bien y yo te yo te pediría por favor que en la medida de tus posibilidades yo sé que esto es algo que toma tiempo en cambiar pero en la medida de tus posibilidades pensar un poquito antes de decir esas cosas y si tú crees que es algo que estoy haciendo mal que debo cambiar dímelo a mí en privado yo te garantizo que delante de Dios voy a hacer mi mayor esfuerzo por cambiar eso que te molesta y generalmente la respuesta nuestra de nosotros los hombres es una respuesta amargada airada nos sentimos vejados nos sentimos ultrajados pero vamos a ir a una pausa defensiva vamos a una pausa para continuar diciendo esas cosas que nos molestan ahora cosas que molestan a los esposos cosas que hacen nuestras esposas que nos afectan siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos hoy tenemos junto a nosotros a Fausto y Laura de González productores del programa Hogar sobre la Roca y estamos tratando el tema cambios que queremos ver en nuestro cónyuge y ahora estamos viendo aquellas cosas que a nosotros los esposos nos molestan aquellas cosas que nos hacen o dicen nuestras esposas que nos afectan Fausto tú nos dijiste que lo primero que nos molesta es que nos expongan delante de otros ¿qué otro punto tú nos quieres decir? Y es importante Eduardo y Patricia destacar que quizás para mí como esposo esa es mi principal molestia pero quizás para ti es otra porque cada uno lo que la esposa le hace afecta en base a sus debilidades a sus inseguridades a sus temores por ejemplo otra cosa que hemos visto mucho en consejería que los maridos se quejan es cuando la esposa los trata como a un niño y tristemente tristemente esto es un problema del pecado original de la caída cuando la mujer entonces sale de lo que Dios le encarga a ella y entonces ahora se pone a hablar con la serpiente desobedece a Dios come la manzana y entonces viene toda esta viene la maldición de Dios sobre la humanidad y lo vemos eso es una de las cosas que la mujer tristemente lucha mucho primero el deseo de control ese deseo de control que lo vemos tan evidente en muchas esposas pero entonces vemos como la mujer muchas veces trata al marido como si fuera un niño más de la casa y si tú se lo dices ella te va a decir que no o no claro que no pero en la forma que nos habla las cosas que nos dice la manera en que nos repite las cosas como si fuéramos un niño que no estamos comiéndonos la comida y la realidad triste la triste realidad es mis hermanos que muchos de nosotros nos portamos como niños ahora foto tú me dijiste que en esas cosas la verdad no te trata así en ninguna de ellas esto no implica a la hora yo tengo que confesar que yo soy controladora y que yo estoy continuamente pensando adelante y puedo pecar de control pero también como Fausto dice a veces lo puedo tratar como un niño cuando le digo dejaste tal cosa no hiciste tal otra porque hiciste esto y no aquello y lo trato como si fuera un niño y yo no sé porque la realidad es que yo no siento que Fausto se comporta como un niño pero me pasa eso a menudo yo me capturo en el momento no quiero tratar así yo creo que también tiene que ver mucho con el control bueno como dice el comercial de televisión no lo había notado si tú me ves hablando con animosidad es por todos esos esposos allá afuera que sufren de esto pero la realidad es que yo quiero señalarle a los maridos Eduardo que si bien es la falta de la esposa porque está violentando el diseño de Dios de ser sujeta a su marido y de ser su ayuda es importante que el esposo entienda también cómo él contribuye a que la esposa caiga en esta tentación porque muchas veces somos hombres que preferimos quedarnos en un mueble viendo un juego de fútbol a hacer un trabajo en el jardín que tenemos que hacer o sabemos que tenemos que hacer una llamada de una diligencia importante y dejamos que pasen días y días y días y no hacemos lo que nos toca pero si estamos haciendo otra cosa que sí que yo quiero y que me gusta entonces sí la mujer hace mal cuando nos trata con un niño pero el hombre tiene que evaluarse y dar entender que se está dejando usar por el maligno al ser pasivo negligente al ser descuidado al no al no responder al no comunicarse y la esposa se frustra porque ella me ha dicho ya cinco veces que suba no sé qué cosa un closet que está alto y yo no le contesto entonces ella cree que yo no le estoy oyendo y vuelve y me lo repite y vuelve y me lo repite y a la sexta el marido le dice está bueno ya me has dicho eso veinte veces yo no soy un niño ves la dinámica ves la dinámica cómo se da y ahora tenemos un conflicto que se pudo haber evitado si el hombre hace la tarea que le toca a la primera ok una pregunta y cuando no te lo dicen seis veces y te lo dicen la primera y antes de la segunda ya te están controlando ¿qué tú haces? ¿cómo así? tú hablas tú hablas con un hombre tú hablas con un hombre que que ha experimentado esa situación ¿cómo? no, no mire Patricia es muy estricta con los horarios y muy puntual ¿tú ves? y por ejemplo cuando tenemos que salir a alguna actividad si la actividad es a las ocho ella quiere que salgamos de las siete y media aunque lleguemos veinte minutos antes entonces resulta que hace una presión que es indebida ¿tú ves? entonces no vamos de viaje ok tenemos que llegar al aeropuerto dos horas antes pero no tres horas antes entonces si es dos horas antes y yo te dije vamos a llegar dos horas antes no me haga la presión ¿qué tú haces en ese caso? déjame yo decir algo cuando a veces bueno con lo de los viajes cuando verdad se viajaba porque no sé ahora cuándo volver a hacer él me dice ¿a ti te gustan estas cosas como de tener los pasaportes en orden todo en orden para salir el tiempo? le digo yo no, no, no no es que a mí me gustan yo quiero que tú tomes el control pero cuando yo veo que tú no lo tomas entonces alguien tiene que salir adelante para que lleguemos a tiempo al aeropuerto entonces en ese sentido si nosotras tenemos verdad cuando las mujeres tienen hijos a veces el esposo pasa a ser el tercero el cuarto o uno más de esa camada que la mujer se pasa el día dirigiendo y llevando allí trayendo aquí hasta tus deberes hasta la otra y adoptamos como ese modo de mando vamos a decir porque es un modo de mando pero eso que tú dices es muy cierto hay veces que los hombres simplemente tienen que asumir su rol de liderazgo y decirle yo me encargo mi amor yo me encargo déjame encargarme a mí con esas palabras una mujer echaría hacia atrás y dejaría que lo haga porque nosotras o sea no es que como decía Laura no es que queremos hablarte como un niño pero que alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacer lo que hay que hacer entonces si no se hace la mujer viene a ser el vocero Fausto ¿qué consejo tú le das? porque hay una realidad hay hombres que dicen yo me encargo y no se encargan entonces ¿qué tú le dirías? yo creo yo creo que aquí entra la misma ecuación de cuando hablamos por ejemplo en cuanto al devocional familiar y que el esposo es muy pasivo no toma la iniciativa la esposa entonces se ve teniendo que ser la que traiga la palabra reúna a los niños yo creo que pasa lo mismo aquí el varón lastimosamente y mucho en nuestros países de Latinoamérica puede ser muy muy diligente en el mundo de los negocios en su trabajo ser el primero el vicepresidente el que está a cargo de todo pero entonces en casa la mujer tiene que sacarme hasta la corbata que me voy a poner porque yo no sé coger mi corbata y entonces vemos que cuando la mujer se ve en esta situación que tiene que prepararle la maleta tiene que sacarle la ropa tiene que encargarse de todas las cosas de él pues ahora es un niño más en la casa es un niño más del que hay que ocuparse el problema está que ella debe tratar de hacer la diferenciación este es mi marido este no es un niño y estos son mis niños entonces al marido le toca orar le toca orar y le toca como dicen en inglés la expresión man up le toca asumir su posición como dice Patricia si la esposa ve que el marido tiene iniciativa en esa área ella va entonces a quitar las manos de ahí porque ve que que él se está encargando pero cuando una mujer ve que el marido ay se me olvidó ay tú no lo hiciste ay pero yo te dije hace tres días entonces ella dice no yo tengo que encargarme porque si no las cosas no se van a dar tristemente no es la solución ojalá la esposa decidiera tú sabes que yo le voy a dejar las áreas que a él le toca se las voy a dejar a él si él se olvidó hacer la llamada si él no si él se olvidó renovar los pasaportes si a él se le olvidó inscribir al niño en el colegio pues nada tendremos que enfrentar las consecuencias varias veces hasta que él se dé cuenta de que va a tener que ponerse en la cosa es lo que yo le digo a las esposas cuando hablamos del devocional pero pastor tengo que ser yo entonces la que dirige el devocional porque él no tiene la iniciativa yo le digo a la esposa hermana mientras tú sigas tomando la iniciativa él se va a quedar sentado el día que tú la dejes de tomar y le digas amado mío esposo mío señor mío yo quiero que tú asumas tu rol que Dios te ha dado de líder espiritual yo no voy a meterme ahí yo voy a esperar tu liderazgo yo voy a confiar en tu liderazgo eso va a tomar un tiempo esto no es algo que cambia de un día a otro pero si vamos haciendo los cambios graduales y oramos que el señor nos ayude yo creo que que hay esperanza yo creo que podemos ver cambios yo creo que la mujer le da temor soltar porque ella sabe que puede ponerse en una situación vulnerable quizá la familia pero me encanta como dice Primera de Pedro porque le dice a la mujer en Primera de Pedro tres en Primera de Pedro tres que hagan el bien o sea que se sometan a su esposo en este caso sin miedo de nada que pueda atemorizarla porque al final es que tenemos que perder el miedo porque es a Dios que nos estamos sometiendo Sara Abraham la puso en mil situaciones muy vulnerables y ella hacía lo que Abraham le decía me estoy yendo a ese extremo pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotras como mujeres tomamos ese control y queremos hacer que nuestro hermano hagan las cosas porque tenemos temor miedo a que las cosas no salgan bien que lleguemos a tardar al aeropuerto que no tengamos el pasaporte cuando lleguemos o que no se haga tal cosa a tiempo que mi marido pierda dinero o que la familia se vea en situaciones difíciles porque perdió dinero por la pasividad del esposo pero tenemos que hacer lo que la palabra dice sin temor y eso quizás nos lleva a ser difícil si lo que pasa es que por ejemplo el marido produce el dinero en la casa la esposa le dice hay que pagar la energía eléctrica aun con el dinero en la cuenta o pagar la tarjeta de crédito o los gastos de la farmacia o el supermercado a él se le olvida y es como tú dices Laura la esposa no hay energía eléctrica en la casa no están los alimentos no están la medicina de los niños y esto la pone nerviosa con razón entonces vienen fricciones tú ibas a decir algo padre yo quería ibas a la anécdota del plomero tuya pero quería también quería también cuidado con lo que tú dices aquí no pero ha sido buenísimo pero lo que quería decir que uno en la cotidianidad muchas veces nosotros que vivimos en familia y ahora en este tiempo que hemos vivido muy en familia todos reunidos la cercanía nos hace olvidar la jerarquía de rangos y lo que Dios dice o sea que el esposo es líder que el esposo se sujeta que somos un equipo que nos complementamos que tiene que haber todo lo que la palabra de Dios dice y que los hijos vienen a ser parte del equipo y entonces por eso es importante no solo este programa sino estar en la palabra constantemente y leyendo material bueno y exponiéndonos a los principios bíblicos y recordarme muchas veces yo tengo que volver atrás cuando yo voy a tomar una decisión yo digo déjame ir atrás Dios me creó soy mujer soy mujer fui creada ayuda idónea tengo un esposo el esposo o sea yo tengo que ir sobre esos pasos para recordarme que yo soy ayuda idónea creada para para ser esposa de Eduardo que él yo fui creada para complementarlo o sea todo eso yo tengo que repasármelo en mi cabeza a la hora de tomar decisiones y hacer cosas para ir por el camino correcto porque con mucha facilidad nos desviamos de esa senda en la cotidianidad y en la confianza ustedes tienen treinta y pico de años de casado nosotros vamos a cumplir cuarenta el mes que viene entonces ya nosotros tenemos tanta confianza que nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros pero lo que iba a decir como un chiste es que tú sabes que Eduardo no hacía prácticamente nada en la casa es que no tengo habilidad es que no tengo habilidad de manual él dice que no tiene ninguna destreza manual entonces yo le tenía mucho miedo cada vez que él me decía yo voy a arreglar tal cosa yo decía ay no por favor mejor no pero resulta que ahora en este tiempo de confinamiento se dañó una cosa en el baño y este hombre hasta vio videos de YouTube para arreglarlo y lo arregló satisfactoriamente yo sabía que tú podías yo sabía que tú podías se me creció muchísimo en el área ya ahora yo le confío él me dice voy a hacer tal cosa ya yo sé que se va a documentar se va a tomar su tiempo y lo va a hacer correctamente ya yo le digo no no eso es tu departamento ya yo no me meto ahí Fauto y el caso de la esposa que ve que su esposo es así y lo compara con otros hombres entonces ¿qué tú le dirías? esa es otra de las muchas cosas que molesta al hombre porque perdón Laura te va a decir Laura te va a decir ahora mira Eduardo que bien sabe de plomería y tú no sabes nada no mi marido ponte la pila para que aprendas mi marido es un ase yo soy un handyman perdón yo soy electricista yo soy electricista mira mi marido arregla los inodoros él pinta él monta lámparas él pasa la grama él cuida sigue 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 Eduardo va a tener que coger un tutorial contigo Fauto Fauto repuéndeme mi pregunta esa es otra de las tantas cosas que las mujeres hacen que molesta mucho al marido al esposo y es que para muchas es difícil no compararlo con otros hombres en la vida de ellos dos que tienen talentos tienen actitudes tienen cualidades y y ella en su pecado en su debilidad cuando ve que su marido no da la talla en algo o en lo otro pues sale de su corazón yo creo que es el síndrome del pasto más verde al final uno no ve los otros problemas de ese hombre y uno piensa pero tiene lo que el mío no tiene pero quizá tiene un montón de defectos que tú no lo conoces pero uno piensa que si fuera como aquel si es típico por ejemplo estamos de viaje varias parejas en una conferencia y una esposa le dice al marido mira mira fulano y fulano como él se hace su maleta él se encarga de todo lo del viaje ella no tiene que ocuparse de nada de eso y a ti hay que hacerte todo hay que guardarte todo hay que recordarte todo entonces pero esa esposa no está viendo las debilidades de su otro marido que hace la maleta que tiene otras áreas también entonces es el pecado es el pecado de comparar al regalo que Dios te ha dado que es tu marido imperfecto como es con otros regalos de otras personas yo me diría más a la raíz yo creo que el pecado de comparar bien cuando yo deposito mis ojos en los defectos de mi esposo como que yo me concentro en todos esos defectos y por eso veo tan bueno a la otra persona que estoy viendo por allá y eso yo creo que nos pasa a todas y yo no sé si a los hombres les pasa pero a mí me pasa que uno se concentra mucho en los defectos en lo negativo en lo negativo de nuestros esposos el otro día yo estaba caminando a la perrita y Dios como que me ministró de manera que me vino ese pensamiento que yo pude entender hace como dos días señores estoy caminando a la perra y de repente me dice tú sabes que pasa tu esposo no es un obstáculo para ti es un instrumento porque muchas veces nosotros vemos a nuestros esposos como obstáculos para lo que nosotros queremos lograr para lo que queremos hacer y no como un instrumento de Dios entonces igual nos pasa que nos concentramos muchísimo en todas las cosas que nos hace que nos hace esto que es así que es asado que es asado pero no estamos viendo todas las cosas que sí hace que son buenas entonces esa es una lucha que yo tengo yo creo que muchas mueren nos pasan yo antes de que tú comentaras yo iba a poner yo escribí eso que Dios es soberano con el esposo que nos dio la esposa que les dio a ellos que son el instrumento perfecto para llevarnos a crecer en gracia pero como tú decías Elizabeth Elliot siempre decía que el mejor de los hombres nosotros no debemos poner en ningún hombre el anhelo de perfección que solamente Cristo nos va a dar pero en el mejor de los casos un esposo tiene un 80% bueno y un 20% malo podemos escoger vivir la vida enfocadas en el 20% malo y ignorar el 80% o hacer lo contrario enfocarnos en el 80% y entonces que Dios se ocupe del 20% y nosotros orar por eso pero te voy a decir algo te voy a decir algo eso aplica a mí pero Fausto que tiene el 99% bueno eso no aplica para Fausto mira al final uno creo que uno también como que tiene esa idea absurda de que una persona puede ser perfecta o sea como que tú puedes que esa persona sea perfecta para ti y eso es imposible porque somos pecadores no hay nadie perfecto por eso está Jesucristo el único pero si yo puedo o sea esa idea de que yo quiero que mi marido sea el que yo necesito perfecto para mí como yo lo quiero para yo estar feliz y eso no puede ser mira Laura nosotros nos casamos y se nos olvida que Dios en su soberanía nos da creó a nuestro cónyuge como es que hay muchas cosas que tiene que mejorar claro que sí pero nosotros aún en áreas que no son pecaminosas ni son malas queremos clonar a nuestros cónyuges para que ellos sean como nosotros queremos que sean y no lo dejamos ser como Dios lo creó en ese sentido si un cónyuge es un poco un cónyuge es un poco distraído o no es tan rápido como el otro para reaccionar debemos entender esto una hermana me decía en días pasados yo tengo que entender el ritmo de mi marido me decía ello mi marido para hacer las cosas es lento para cambiarse es lento hasta para amarrarse los zapatos lo hace despacio si está ayudando en la casa y están lavando ¿verdad? los platos que están sucios él es lento para hacerlo entonces yo debo entender eso yo puedo decirle lo puedes hacer un poco más rápido pero si no debo dejarlo en su ritmo no puedo exasperarme por el ritmo de él porque Dios lo hizo así amén a mí me gustó mucho lo que dijo Patricia y yo creo que aplica a todas las áreas del matrimonio y de nuestras relaciones en general pero muy específicamente en el matrimonio que es la relación más íntima más cercana que tenemos que recordarnos continuamente las verdades de la palabra en quien yo soy como esposo quien y ella como esposa porque nuestra tendencia es a caminar desviados es decir nuestro default nuestra naturaleza aunque seamos redimidos es caminar desviados por el pecado por nuestra carnalidad por quienes somos naturalmente entonces yo tengo que ir continuamente como decía Patricia yo tengo que recordarme que soy mujer soy esposa de Eduardo mis roles de ayuda yo tengo que recordarle a mi alma estas verdades continuamente porque si no lo que va a salir de mi espontáneamente es mi carne es mi naturaleza caída y si los esposos y las esposas entienden eso eso los ayudaría mucho a poder tratar de mejorar muchas de estas cosas que molestan al otro y al final Eduardo es consecuencia de la caída si nos vamos a ir al jardín frente a ese árbol en ese momento a mi me maravilla como los acontecimientos de ese momento han marcado de manera tan específica todas nuestras discordias todos nuestros conflictos ese hombre ahí pasivo dejando que la mujer hablara con la serpiente esa mujer hablando con la serpiente con quien no tiene que estar hablando entrando en una conversación que a ella no le incumbe ella no tiene que estar oyendo a esa serpiente el marido la está dejando ella toma del fruto se lo da a él él lo toma él come todo ese evento que es precaída precaída léase esta era la mejor hombre y la mejor mujer y fíjate lo que sucede y eso vemos las consecuencias hoy en día esa mujer por ejemplo que sí quizá el marido es lento quizá el marido se le olvidó el pasaporte en un viaje anterior quizá el marido no ha hecho algo que tenía que hacer pero entonces lo lleva al extremo ya no es que le haga lo que le toca sino que lo haga a mi manera que lo haga como yo entiendo que debe hacerse ¿ves? y entonces ahí está el conflicto siempre yo creo que ir a la palabra y ayudar a dejar que la palabra sea la que moldee mi comportamiento mis decisiones mis palabras aun cuando yo no esté de acuerdo aun cuando mis emociones sean contrarias entendiendo que mis emociones no me van a llevar a hacer nada bueno mis emociones no me van a llevar a tomar ninguna buena decisión nunca ¿qué dice Dios? pues me adapto a eso y aquí hay un punto que debemos tomar en cuenta y tú lo has dicho Fausto yo no voy a reaccionar apropiadamente en un vacío yo tengo que estar lleno de la palabra de Dios yo tengo que haber identificado esos problemas que yo tengo tengo que ir a la palabra para ver cómo despojarme de esos viejos hábitos tengo que ir a la palabra para nutrirme de nuevos hábitos memorizando la escritura y meditando en ella de manera que cuando se presenten esas situaciones yo pueda reaccionar apropiadamente pero vamos a seguir hablando de este tema en el próximo segmento siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Para aquellos que nos sintonizan ahora hoy estamos viendo cambios que quiero ver en mi cónyuge y tenemos como invitados a Fausto y Laura González productores del programa Hogar sobre la Roca hasta ahora hemos estado viendo aquellas cosas que molestan al esposo y el programa entero se nos ha ido en este tema haremos un próximo programa de cambios que quiero ver en mi cónyuge hablando de aquellas cosas que molestan a las esposas Fausto ¿qué otra cosa más molestan a los esposos? Bueno algo que vemos muy a menudo en la relación matrimonial cuando disfunciona es el tema de que lastimosamente la mujer muchas veces utiliza la intimidad sexual para de cierta manera castigar al marido o manipular situaciones por ejemplo un marido que no ha estado haciendo las cosas como la esposa espera han habido desavenencias han habido discusiones y ahora el marido se acerca para buscar en su mujer intimidad la intimidad que Dios le ha regalado como parte de su matrimonio y ahora la mujer se ve tentada a usar este tiempo como arma como arma para castigar para vengarse por eso que ella entiende que el marido ha hecho contra ella y esto es algo muy serio Eduardo y Patricia que yo creo que es muy importante hablarlo porque sabemos que la intimidad en la pareja en el esposo y la esposa es un regalo de Dios dado para el matrimonio y que es santo es algo que no es que si te presto esto para escribir o no esto es algo y parte integral de la unión entre el esposo y la esposa y cuando la mujer ahora por costumbres por tradiciones por influencia del mundo de la cultura se ve manipulando es como empoderándose porque mira yo tengo el poder de darte esto o retenerlo es de castigo o de recompensa exacto yo tengo el poder de darte o quitarte esto que tú quieres de manera que ok tú puedes gritarme tú puedes hablarme mal tú puedes no hacer esto o aquello pero deja que lleguen las 10 de la noche en la cama para que tú veas quien gana y eso es algo mundano es diabólico es diabólico eso es del diablo y la mujer es engañada de nuevo una vez más es engañada porque la cultura le ha enseñado quizás hasta sus abuelitas cuando que no eran creyentes les enseñaban tú eres el sexo débil tú te tienes que aguantar pero tienes esta arma tienes esta arma que tú puedes utilizar y para la mujer que conoce el evangelio la mujer cristiana eso es prohibido prohibido efectivamente si una pareja tiene una discusión si una pareja ha tenido una desavenencia un conflicto y ahora el hombre quiere estar íntimamente con ella óyeme espérate que no somos bestias somos humanos tenemos que tratar este tema tenemos que hablar primero tenemos que ponernos en la misma página y entonces tener este acercamiento hay hombres que son muy torpes en ese sentido que pueden haber terminado una pelea una discusión muy fea y a los 10 minutos quieren intimidar como que nada pasó y la mujer dice pero yo que es lo que tú crees que yo soy es decir eso no puede ser pero la mujer tiene que aprender que independientemente de como el marido se maneje ella no puede utilizar la intimidad sexual como arma para ir en contra del marido o para controlarlo de alguna manera aquí hay dos cosas que debemos ver es como dice un autor cada vez que yo tengo un conflicto en el matrimonio que tengo una diferencia con mi cónyuge es como poner una maleta sobre la cama y si hay muchos conflictos sin resolver hay muchas maletas sobre la cama entonces cuando venimos a acostarnos que encontramos una cama llena de maletas que nos separan al uno el uno del otro o sea que los problemas de cada día debemos resolverlo ese día no debemos dejar que el sol se ponga sobre mi enojo yo debo tratar diariamente todos los problemas todas las diferencias todas aquellas cosas que me molestan con mi esposa siempre que se puedan en ese día para irme a acostar con tranquilidad pero también debo recordar que es un principio bíblico en el momento que yo me caso los derechos de mi cuerpo pasan a ser parte de mi cónyuge ya no me pertenecen para yo estarme negando para yo estarme manipulando sin ninguna causa justa verdad o evidente alguna causa bíblica enfermedad algún tipo de indisposición un cansancio extremo claro que esas cosas impiden pero no para la manipulación o en una situación así y por eso en la intimidad hay tantos problemas en el trabajo pastoral yo he encontrado que la mayoría de los problemas se dan en tres áreas las finanzas la comunicación y la intimidad en el matrimonio y la intimidad es un área crítica específicamente en ese caso cuando el esposo viene buscando a la esposa y no recibe una respuesta adecuada y muchas veces no es por una venganza de la esposa o una manipulación es que no está consciente de como nosotros los hombres fuimos creados y diseñados por Dios entonces ella no entiende esa frecuencia con que el hombre busca a la mujer y muchas veces por desconocimiento te repito por cansancio lo evade pero otras veces es por manipulación y con eso lo que hace es crear un sentido de frustración en el hombre y tentación de que el hombre pueda querer satisfacer ese deseo en otro lugar lo que sería todavía mucho más pecaminoso en ese sentido hay algo que yo quisiera agregar y es que como lo que hablábamos ahorita que son cosas como que se alimentan una de otra totalmente de acuerdo nuestros cuerpos no se pertenecen se pertenecen a nuestro cónyuge no tenemos que usar el sexo como un arma pero me encanta también que primero de Pedro Pedro llama a los esposos a conocer a sus esposas a entenderlas a vivir de manera comprensiva con ellas y es cierto y le decimos siempre esto cuando tenemos con Seria con prematrimonial y con los matrimonios la mujer funciona diferente a los hombres las mujeres para tener deleite sexual para tener una buena relación en la cama necesitan estar conectadas con sus esposos necesitan tener cierto nivel de conexión emocional los hombres no los hombres pueden como Fausto dijo tener una pelea pero ya ellos pueden hacer el amor perfectamente sin pensarlo la mujer necesita tener esa conexión eso no quiere decir que ella no sé no complazca a su esposo un día que ella no tenga deseo pero el esposo sí pero que el esposo pueda tener esa comprensión ese entendimiento de cómo su esposa funciona porque al final los dos van a salir beneficiados si ella viene con el anhelo de estar con él porque se siente compenetrada hay esposos por ejemplo que se pasan el día en el trabajo no le mandan ni una notica a la esposa no sabe nada el esposo no soy yo ese y entonces vienen ya en la cama en la noche vamos a esto pero hello donde tú estuviste todo el día como que ahí necesita como como cierta conexión emocional la mujer para sentirse que tiene deseo para hacerlo con deseo porque al final quizá lo va a hacer porque se va a someter a la palabra pero para hacerlo también con deseo yo creo como dice como decías tú Eduardo del varón así mismo como dice Laura la mujer es decir cada uno tiene necesidades diferentes diversas y yo creo que volvemos al mismo principio al final es no es lo que yo necesito no es lo que ella necesita que es lo que dice Dios que es lo que dice Dios como tú nos recordabas Eduardo mi cuerpo no me pertenece ya el día que yo me casé le pertenece a ella eso lo dice yo lo dice Dios yo digo no este es mi cuerpo y mi cuerpo quiere lo que él quiere pero Dios dice no ese cuerpo es mío y de tu mujer no es tuyo entonces yo tengo que recordarle estas verdades a mi alma diariamente para poder funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga porque tú tienes toda la razón el hombre la frecuencia de intimidad quizás es mayor y él no necesita mucho preámbulo ya como dijo el onuco con el agua que impide que me bauticen mira aquí estamos tú y yo ahí está la cama que impide que nos vayamos para la cama la mujer no la mujer requiere de romance de palabras de afecto de ver que hay esa conexión emocional que culmina entonces en el acto de la intimidad el hombre necesita eso el hombre pudo haber tenido un día terrible en el trabajo llegó comió y vamos a hacer esto que eso me satisface entonces no podemos dejarnos llevar por nuestra tendencia a no que si la mujer es así no que el hombre es así no no que dice Dios que dice Dios vamos a tratar de acercarnos a lo que dice Dios no lo vamos a hacer completamente ni perfectamente pero vamos a tratar de acercarnos a lo que él dice y vamos a ver un cambio vamos a ver una mejoría yo estoy muy contento de que ustedes hayan traído esos puntos que son cosas que suceden en los hogares en los matrimonios pero uno muchas veces no está apercibido de como esos asuntos esos temas esas cosas afectan nuestra relación el que mi esposa me exponga ante otros que me compare con otros que las cosas que tú has dicho que usa el sexo me trate como un niño que usa el sexo como una manipulación o venganza nos queda poco tiempo y me gustaría que ustedes nos dijeran una cosa más en el poco tiempo que nos queda pero déjame yo puedo hacer un comentario lo que es importante que estas cosas que a veces a veces parecen las pequeñas zorras que dañan la viña el punto es que traerlas es porque hay que hablarlas porque si no se solucionan a tiempo se convierten en grandes grandes problemas desde la primera que vimos o sea que la esposa lo expuso decirle esto también hay que hablarlo no dejarlo pasar allá el esposo sale tira la puerta se va por ahí no hablan en el día entero no esto nos está diciendo tenemos que hablar tenemos que hablar y si no nos ponemos de acuerdo para hablar entonces buscamos ayuda definitivamente pero hay que solucionarlo porque el matrimonio es para toda la vida entonces esto es para toda la vida vamos a hacerlo deleitoso para toda la vida vamos a tratar con los problemas vamos a tratar con estas cosas no se tratan lo que tú dices es que se carcome hay algo hay un malestar que ya tú no llega un momento que tú no sabes que es lo inicio sino toda esta cosita todo esto eventualmente lleva a un desánimo a una desconexión emocional y cuando vienes a ver tienes 40 años de matrimonio pero ya no hay unidad ya no hay relación estamos dos gente viviendo en esta casa y muy viejos ya para hacer nada al respecto ves y tristemente hay muchos matrimonios así hay como tú dices me encanta la ilustración de la pequeña zorra porque hay que atraparla hay que atraparla desde que asoma el hocico hay que atraparla porque si no invade y acaba y en Cristo siempre hay esperanza amén no importa los años que tengamos de casados siempre hay esperanza y lo primero es arrepentirnos cuando nosotros nos damos cuenta de una de esas cosas en Cristo hay esperanza pero hace falta arrepentimiento hace falta como yo aceptar mi respeto yo eso lo hago y te pido perdón yo me arrepiento ayúdame y el Señor y el Señor tiene gracia en abundancia y puede haber mucha restitución y redención de todas esas cosas amén si yo hago cosas que molestan a mi esposa aunque no sean pecaminosas por forma de ser yo debo tratar de cambiar pero yo debo saber que el cambio no es algo que está en mí ese cambio viene del poder de Cristo en mí con su espíritu cuando yo voy a los pies de Cristo arrepentido de mis pecados cuando yo confío en Él para salvación cuando Él es el Señor de mi vida cuando su Espíritu Santo viene a morar en mí y produce ese fruto de amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y empiezo a crecer a la imagen del Señor y voy a hacer las cosas bien primero para agradar al Dios que me dio esa salvación tan grande y segundo para agradar a mi esposa o a mi cónyuge en este caso que es el regalo de Dios para mí es la persona que me dio para que yo creciera a la imagen de Jesús para que yo creciera emocionalmente para yo formar una familia para yo crecer en todos los aspectos pero tristemente como el hombre no tiene a Dios en su corazón cada quien quiere hacer las cosas como bien le parece cada quien lo que está buscando es su propia satisfacción y las personas lo que dicen yo soy así te molesta pues entonces déjame o vete o vamos a divorciarnos que son palabras que nunca deberían decirse en un matrimonio porque ambos estamos trabajando con un fin común cuando somos cristianos la gloria de Dios y queremos que nuestro matrimonio refleje lo que es la relación de Cristo con su iglesia por lo tanto en este caso las esposas deben entender que deben cumplir con el rol que Dios le ha asignado de ser ayuda idónea de sus maridos de someterse de una manera bíblica pero ser ayuda idónea es complementarlo es ayudarlo a crecer es ver esas áreas que realmente le molestan o el esposo ver esas áreas que le molestan que plantea la esposa pero en vez de yo pelear por eso vamos a buscar la solución y la solución está en la palabra de Dios cuando podemos ir allí cuando podemos orar juntos cuando podemos hacer planes para que esos cambios se lleven a cabo y cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros quien es que nos da un nuevo corazón quien es que nos transforma por completo no que hace un cambio externo o un cambio moral que no dura mucho nos da el poder yo quiero decir algo rapidito Eduardo luego de oírte que me gustó mucho porque es lo mismo que habló Patricia hace un rato me pareció escuchar Eduardo Saladín hablarse verdad hablar las verdades de la palabra él se le está recordando a su alma ¿ves? para que ahora él pueda actuar en base a esas verdades pero algo que es muy importante recordarle a los matrimonios es que en sus tiempos de devoción personal oren por su pareja también porque muchas veces creemos que a mí me toca cambiar a ella y a ella ella cree que a ella le toca como me ayuda cambiarme a mí y eso no es así el que cambia es Dios como tú acabas de decir es a través de su espíritu y su palabra que él hace una obra transformadora en nosotros entonces que en sus tiempos de oración cuando traigan sus oraciones ante el trono de la gracia pedir por esa esposa por ese esposo Señor tú sabes estas áreas que no se asemejan al carácter de Cristo ayuda a mi marido ayuda a mi esposa Señor transformala acércala más a ti que tú puedas ver que tú puedas hacer esos cambios no para mí no para mi satisfacción no para mi comodidad sino para tu gloria para que tú recibas la gloria al ver esa vida cambiada y by the way y a propósito cámbiame a mí también ayúdame a mí en las áreas mías que no se conforman porque yo creo que muchos matrimonios cuando estamos en la consejería es como que yo creo que si yo no hago esto él no va a cambiar no es así Dios cambia para los que tenemos ya 30 y 40 años de casado ya hemos confirmado que no podemos cambiar el otro eso es futil es solo Dios que puede hacer esos cambios la gracia de Dios déjenme decirles algo en el minuto que nos queda es como tú dices por más presión que yo haga yo no puedo cambiar a nadie realmente los cambios verdaderos son los cambios internos son los cambios del corazón que produce el Espíritu Santo eso es una cosa lo segundo es que quizás muchas esposas han oído esas cosas que molestan a los esposos y se sienten redargüidas se sienten reprendidas por lo que han oído eso es bueno porque cuando hacemos algo que no es correcto dice la Escritura no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque todos nos equivocamos todos pecamos todos hacemos cosas que molestan a los demás pero tenemos una herramienta para enmendar estas cosas podemos ir al trono de Dios arrepentido de nuestros pecados confesando a Dios que lo hemos hecho mal y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad debemos confesar nuestro pecado a Dios debemos confesar nuestro pecado a nuestro cónyuge y debemos hacer planes con nuestros cónyuges para poder cambiar esas cosas mis hermanos gracias gracias por haber estado con nosotros tenemos que hacer un segundo programa porque las mujeres van a decir ok Fausto se aprovechó y habló de todas a cosas que molestan a los esposos pero nosotros queremos que Laura y Patricia hablen de las cosas que molestan a los esposos entonces vamos a hacer un próximo programa para concluir cambios que queremos ver en nuestros cónyuges gracias nuevamente y que el Señor los bendiga y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo República Dominicana síguenos en nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram contáctenos a nuestro correo entendiendolt arroba gmail punto com en su programa en su programa